El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Muy bien, 6.16 en A Primera Hora, ¿cómo le va contertulio? Muy bien, contertulio. Hoy tenemos novedades. Ayer te quedaste con un tema que querías abordarlo, pero no sé si vamos con eso o vamos con lo de la corte. Vamos con lo de la corte. Antes, la nena de Vivanco está de cumpleaños, contertulio. Ya se me fue. Se me levanta el contertulio. ¿Qué está haciendo? Bueno, saludos a todos. Tenemos un mensaje por ahí desde Chambu, provincia de Chimborazo. Un abrazo. Feliz cumpleaños, nenita Vivanco. ¿Está de cumpleaños hoy, la nena? Sí, la nenita está de cumpleaños. Ella es una silva oyente de este espacio, seguidora, siempre está pendiente de los conttertulios. Así que fue mi compañera en Canal 1. Claro, cómo no, cómo no. Así que le mandamos un fuerte abrazo a la nena de Vivanco. Muy bien, feliz cumpleaños, nena. Y siga sintonizando la señal de los conttertulios. Acá tengo el mensaje de José Luis desde Chambu, provincia de Chimborazo. Qué bueno saber que nos escuchan allá. No llegamos con la señal abierta a la provincia de Chimborazo, pero sí, pues, la magia del Facebook Live y de la Internet también nos permite estar en otros puntos de la geografía ecuatoriana y alrededor del mundo. Mira Murillo nos escribe desde Nueva York, saludos cordiales a Gran Manzana. Mire usted, Mirta Carrillo, desde el frío Guayas. Yo no entiendo cómo dicen frío, ¿ah? Yo en cualquiera, en cualquier época me muero de calor en Guayaquil. Pero bueno, para los guayacenses, para los guayaquileños, es una temporada en la que la temperatura no está tan alta como suelen estar acostumbrados en el verano. Así que saludos para la colega y amiga Mirta Carrillo, que nos escucha desde la ciudad de Guayaquil. Y así, pues, tenemos mensajes, reportes y sintonía desde varios sectores de la geografía ecuatoriana y mundial. A ver, Apice Escudero también nos saluda desde Guayaquil. Desde la Metrovía, muy temprano seguramente ya se está trasladando hacia algún sitio de trabajo. A ver, entremos en materia, aprovechemos el tiempo. Porque ayer, y hay un error, con tertulio, amigos, amigas, hay un error de concepto o de interpretación por parte de algunos medios de comunicación respecto de lo que resolvió el día ayer la Corte Constitucional. Yo no sé si son errores involuntarios o son errores que tratan de... Posicionar un frente. Exactamente, de inducir a la gente a creer en algo. Pero bueno, eso ya, en materia de otro análisis. Sí, ya. Que lo analicen en las daulas. Pero hay un error ahí. Hay un error de interpretación respecto de lo que resuelve ayer la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, y esto es muy importante que entienda la opinión pública. La Corte Constitucional no ha dado luz verde para una consulta popular. La Corte Constitucional avala el camino de reforma parcial de la Constitución, que luego de todo un trámite que incluirá dos debates en la Asamblea Nacional, fruto de lo cual tiene que ser aprobado ese proyecto de reforma parcial, debe ser ratificado ese proyecto en un referéndum, en una consulta popular. Los ecuatorianos seremos llamados a las urnas como pasó más o menos algún símil en el año 2008, cuando la Constitución de Montecrisi fue aprobada por la Asamblea Constituyente, pero el producto de lo que salió de esos meses constituyentes fue sometido a referéndum ratificatorio y fue avalado por el pueblo ecuatoriano, y la Constitución comenzó a regir en octubre 20 del año 2008. Es algo parecido. No es que la Corte ha aprobado una consulta popular, eso es falso, es una interpretación errada de lo que ha pasado el día ayer, y para eso les planteo, les sugiero revisar el texto del artículo 442 de la Constitución, que da cuenta justamente de cuál es el mecanismo. ¿Qué dice el artículo 442? ¿Cuánto es el 1% de la Constitución? ¿Cuánto es el padrón electoral? 135 mil personas más o menos, porque el padrón electoral son 13 millones y pico. Entonces es 13 millones 600 mil, me parece. Sí, más o menos necesitas. Entonces lo que necesita son 136 mil firmas para poder llegar al... Exacto. Sí, es una consulta, digamos una propuesta de reforma parcial de la Constitución generada desde la ciudadanía, que para el caso que nos ocupa es lo que se ha planteado. La iniciativa de reforma constitucional será tramitada por la Asamblea Nacional en al menos dos debates. O sea, recogen las firmas, presentan esas firmas, esas firmas seguramente serán calificadas por el Consejo Nacional Electoral, y una vez que el CNE diga, sí señores, ustedes cumplen con el requisito consagrado en el primer inciso del artículo 442, ustedes han presentado al menos 136 mil firmas de respaldo, vamos a ese mecanismo de reforma parcial, solo allí se podrá presentar el proyecto a la Asamblea Nacional, y la Asamblea lo tramitará en al menos dos debates. El segundo debate se realizará al menos 90 días después del primero. El proyecto de reforma se aprobará por la Asamblea Nacional, una vez aprobado el proyecto de reforma constitucional, se convocará referéndum dentro de los 45 días siguientes. Para la aprobación del referéndum se requerirá al menos la mitad más uno de los votos válidos emitidos. Una vez aprobada la reforma en referéndum, y dentro de los siete días siguientes, el Consejo Nacional Electoral dispondrá su publicación. ¿Cuánto tiempo toma todo este proceso? A ver, el tema es el siguiente. Revisando la Constitución, y por las experiencias de recolección de firmas, entiendo que a nivel legal, a nivel jurídico, te dan un plazo de al menos seis meses para la recolección de firmas a partir de la entrega de los formularios. Me parece que eso está consagrado en el Código de Democracia. Seis meses para recolectar las firmas. Vamos a suponer que en este momento, ya con el aval de la Corte Constitucional, a partir del lunes 2 de septiembre, reciben los formularios y comienzan a correr los seis meses. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Hasta el 2 de abril tendrían tiempo, perdón, hasta marzo. Hasta el 2 de marzo tendrían tiempo para recoger ese 1% de firmas, equivalente a 136 mil ciudadanos que se adhieran, que se sumen a ese proyecto. De allí, evidentemente, viene el proceso este de revisión por parte del Consejo Nacional Electoral, y de allí, obviamente, una vez que se avale que las firmas se han completado, vamos a la Asamblea Nacional. La Constitución dice que el segundo debate se realizará al menos 90 días después del primero, pero no dice nada de cuánto tiempo se deberá tomar la Asamblea entre lo que recibe el proyecto y tramita o da paso, pues, a la generación del informe para el primer debate de esa iniciativa de reforma parcial de la Constitución. No dice la Constitución eso. Habla de los 90 días entre el primero y segundo debates, pero no dice nada de lo anterior. ¿Crearán una comisión especial, como se hizo en la Asamblea anterior, la famosa Comisión de Enmiendas? De hecho. ¿O le entregarán a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado? No creo que eso pase. Ahora, yo tengo mis dudas y las planteaba ayer en un hilo que publicó el doctor Luis Fernando Molina, que no sé si te compartió. Sí, 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 es interesante. Yo coincido con la visión del doctor Molina con respecto de, a ver, porque no está hablando solo de la consulta popular para eliminar el Consejo de Participación, sino también abre la posibilidad de reestructurar la actual ingeniería legislativa. Pasar de una Asamblea Nacional como la que tenemos hoy en día, con 137 integrantes, a tener un poder legislativo bicameral, es decir, una Cámara de Representantes y una Cámara de Senadores. Entonces, creo que tanto eso como, por ejemplo, darle autonomía a la Fiscalía General del Estado, que ya no sea una unidad adscrita a la función judicial, así como la propia eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, para mí y desde mi punto de vista modestísimo, que además yo no soy abogado, soy un simple ciudadano que lee también la política, como muchos de ustedes, para mí eso es cambiar, modificar o transgredir la estructura del Estado. No sé qué opinas tú, pero para mí modificar la actual conformación de la Asamblea a una bicameral o darle autonomía a la Fiscalía General del Estado, que hoy es adscrita a la función judicial, y eliminar un organismo como el Consejo de Participación, que formaba parte del quinto poder, que es el de transparencia y control social, sí implica un cambio a la estructura del Estado, por lo que para mí todos estos cambios se ameritarían... Una constituyente. Una constituyente, claro. O sea, es que no son cambios menores, ¿no? No estás hablando de cambiarle el nombre de Asamblea a Congreso Nacional, no estás hablando de eso. Estás hablando de cambiar la estructura del organismo legislativo, estás hablando de dar la independencia a la Fiscalía. Cambios de estructura de una función del Estado. Sobre la Fiscalía, no tengo el proyecto de Pablo Dávila a la mano. Espero tenerlo hasta el lunes, pero yo creo que hay también un error de interpretación, porque de lo que yo entiendo, la propuesta del Comité para la Institucionalización de la República, que lidera Pablo Dávila y que fue ideado por Julio César Trujillo, plantea otorgar autonomía administrativa a la Fiscalía, pero eso no implica que la Fiscalía deje la función judicial. Porque si uno revisa la Constitución, la función judicial está conformada por varios organismos. Tienes el Consejo de la Judicatura, tienes la Corte Nacional de Justicia, y me imagino yo que lo que se pretende es dotar de unas herramientas distintas para que la Fiscalía, por ejemplo, tenga autonomía en un caso que sí me parece lógico. ¿Cómo es posible que la fiscal o el fiscal no pueda designar a quien debe ser su subrogante? Yo en eso estoy absolutamente de acuerdo, porque termina siendo un cargo, o sea, uno pensaría, yo pienso al menos así, viene a ser una suerte de cargo de confianza. Claro. Ya, y el titular debería tener la posibilidad de designar a su subrogante. Claro, también puede haber experimentos como lo que pasó en la Contraloría, en donde tuvimos un titular que designó a su subrogante, y resulta que el subrogante le dio la espalda y ese subrogante ahora es el titular. O sea, puede darse eso, pero digo, desde la concepción, yo sí creo que el fiscal o la fiscal debería tener el derecho de designar al fiscal subrogante incluso para poder hacer un trabajo de coordinación, porque a veces hay estos divorcios entre la cabeza y quien debería subrogar. Yo creo eso. Creo también en el tema de que la Fiscalía, por su propia naturaleza, debería manejar de forma más autónoma su parte presupuestaria y su parte administrativa, pero no implicaría que deje la función judicial, porque hay que recordar a la audiencia con Dertulio, amigos, amigas, que tenemos cinco funciones en el Ecuador. Legislativa, ejecutiva, judicial, electoral y de transparencia y control social. Y si tú sacas a la Fiscalía de la función judicial, ¿a qué función va a pertenecer? Porque cada organismo pertenece a una función, o sea, cada institución pertenece a una función del Estado. Entonces tienes el Ejecutivo, debajo de la Presidencia de la República tienes los ministerios, debajo de los ministerios, tienes secretarías, etcétera, o sea, toda una estructura que forma parte de la función ejecutiva. Tienes la función electoral donde tienes dos organismos, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Y el Instituto de la Democracia y otros. Por ejemplo, tienes la función legislativa donde está la Asamblea Nacional exclusivamente y tienes la función de transparencia y control social integrada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por las superintendencias, por la Contraloría y por la Defensoría del Pueblo. Esas son las instituciones. Entonces, si sacas a la Defensoría del Pueblo, digamos a la Fiscalía de la Función Judicial, ¿a qué función le vas a otorgar? Entonces, o le vas a asignar. Entonces sí creo que hay una distorsión de lo que se está discutiendo en estas horas. Insisto, yo no he revisado el proyecto, no tengo el proyecto de Pablo Dávila. Pero la parte de la bicameralidad, yo estoy totalmente de acuerdo. No soy constitucionalista, pero sí me parece que eso va más allá de una reforma parcial o de una enmienda constitucional. Y además a mí me resulta contradictorio e incoherente con el discurso que se está manejando en este momento. El de la austeridad. Claro, porque vas a generar más burocracia, vas a generar incremento de personal. Yo no sé cuántos representantes y cuántos senadores pretenden que haya. Pero además hay algunas cosas que fueron dejadas de lado del proyecto presentado por Dávila que implicaban e implicarían retroceso en materia de derechos. Como por ejemplo, elevar la edad para poder ser candidato a la asamblea de 18 a 21 años. El exigirte título. Como que si el título además aquí en este país fuera garantía de algo. En este país el tener título no te garantiza nada. Nada, nada. Acá tengan o no tengan título, o sea, yo creo que lo que debería ser fundamental es primero que sean buenas personas y segundo que sean gente honesta. No es verdad que tengan o no tengan título. Por ejemplo, el impedimento de ser candidato o representante a senador dirigido a los ciudadanos que hayan sido llamados a juicio penal restringe el derecho a lo que nosotros siempre hemos defendido que es la presunción de inocencia. O sea, presentan una demanda, te llaman a juicio y de una te bloquearían la posibilidad de ser candidato sin que haya, digamos, una sentencia. Entonces, dejan de lado ese principio fundamental. Te encuentras también en este boletín con una horrorosa falta de ortografía, ¿no? Casi, casi me da calambre al ojo. Suspensión con C, ponen aquí. La suspensión en el ejercicio de las funciones de representante o senador en el caso de haber sido llamado a juicio penal restringe el derecho a la presunción de inocencia. La exigencia del título también a mí me genera muchísimo, muchísimo ruido. Pero eso no está incluido. No, no, no. Estas cosas fueron desechadas. Claro, la Corte desechó justamente por lo que tú estás diciendo. Pero vamos a lo de fondo. A ver, y creo que esa debe ser la discusión. Por un lado, para cambiar la estructura de la función legislativa, para generar esta idea de que la función legislativa sea integrada por dos cámaras, una Asamblea Nacional como es hoy y un Senado, una Cámara de Representantes, no sé cómo se va a llamar, entiendo que se ha propuesto Cámara de Representantes, cuyas funciones o cuya función primigenia sería la designación de autoridades. No sé qué más se le va a asignar a ese nuevo organismo, que sería esta Cámara, este Senado. ¿Se lo puede hacer por la vía de una reforma parcial o se requiere una constituyente? Yo sí suscribo tus palabras. Yo creo que el debate, yo no puedo profundizar tal vez en la materia jurídica porque no soy abogado, no soy especialista en materia constitucional, pero sí creo que allí sí estás alterando, yo suscribo tus palabras, estás alterando la estructura de una función del Estado porque dentro de esa función del Estado estás creando otro organismo y estás reasignando demás funciones. Entonces, no sé hasta qué punto eso sea parte, pues, de una reforma parcial y no necesariamente implique ir a una asamblea constituyente como lo que tuvimos en el año 2008 en Montecristi. Recuerda la audiencia que la Constitución establece justamente esos candados de que hay temas que se pueden tramitar por la vía de una enmienda constitucional, temas que se pueden tratar por la vía de una consulta popular, temas que se pueden tratar por la vía de una reforma parcial y temas que no pueden ser tramitados por la vía de una reforma parcial, por ejemplo, aquellos que significan modificaciones a los derechos y eso, para eso, tiene que haber una convocatoria, una asamblea constituyente. Y, digamos, también deberían informar de forma integral cómo, por ejemplo, se van a tramitar la aprobación de leyes. Ahora mismo vemos cómo esta asamblea, que es una sola Cámara de Representantes, se ha demorado tanto tiempo en tramitar leyes y se van de receso con un trabajo realmente paupérrimo de estos tres primeros meses después de la renovación de autoridades. Y así siendo solo una Cámara de Representantes, se ha tornado y se ha convertido en una tarea realmente imposible el conseguir votos, como por ejemplo, para aprobar el Código Orgánico de la Salud. Entonces, yo no sé si teniendo dos instancias en las que deberían revisarse las leyes, eso va a mejorar, creo que va a entorpecer. Por un lado. Por otro, yo soy de los que cree que el Ecuador no puede estar siendo refundado cada cuatro años. O sea, ya basta de seguir en esa lógica de utilizar este tipo de mecanismos para atropezar los procesos y para nuevamente tratar de posicionar a determinados grupos de poder que lo que hicieron hace diez años fue precisamente eso, perder el poder, perder el control y hoy tratan de recuperarlo. Creo que eso también es como evidente. No sé si tú coincidas conmigo, pero me da la impresión de que nuevamente los partidos políticos que están tratando de recobrar fuerza y eso, digamos, de alguna manera está bien. O sea, yo sí creo que una sociedad democrática, un país, un Estado democrático como el nuestro debe tener partidos políticos fuertes. Sí, sí, partidos políticos fuertes, pero no partidos políticos omnipotentes y todopoderosos. Eso creo que no. O sea, que sean fuertes, sí, que tengan estructuras, que tengan escuelas de formación de líderes, que participen en elecciones sin ningún tipo de restricciones y demás, creo que eso está bien. Pero tampoco que los partidos políticos que dominan la escena sean los que te pongan las autoridades de control. O sea, creo que eso ya pasamos debatiendo durante dos décadas, durante los noventa y durante los primeros años del nuevo siglo pasamos debatiendo sobre eso, sobre lo nocivo que es que la clase política se encargue de la designación de autoridades. Tratamos de ciudadanizar el tema, el asunto se volvió peor, pero también se vuelve peor porque hay una opinión pública que se encarga de satanizar eso. ¿No es cierto? Que sí, que el Consejo de Participación Ciudadana controlado por el correísmo lo hizo mal. Claro que lo hizo mal, porque puso a los panas de correa, porque puso a los panas del gobierno, porque puso a sus exministros, a sus exsecretarios particulares, a sus exasesores, a sus exconsejeros, de fiscales, de contralores, de superintendentes y demás. Entonces lo hicieron mal, sí, pero entonces tratemos de mejorar ese sistema. Pero no volvamos otra vez a lo mismo de antes que tampoco dio resultado. Yo sí soy de los que cree que el primer poder del Estado, por muy malo que sea, es la Asamblea Nacional. Creo que esto también lo hemos dicho miles de veces, que si hay que desaparecer ese consejo, que lo desaparezcan, pero que no se vuelva a convertir la designación de autoridades en una nueva troncha. O sea, y eso va a ser bien difícil, porque de eso se caracteriza nuestra política y lamentablemente en eso se la han pasado. Ahora, otro tema que nos decía Dan Sánchez hace un momento es, a ver, este es un primer paso, el otro es, tienen que ganar ese referéndum, ¿no? Claro, es verdad. Oye, pero hagamos rápidamente el ejercicio de los plazos. O sea, rapidísimo el ejercicio de los plazos. Yo decía y hacía un cálculo, ¿no? Vamos a suponer que desde el 2 de septiembre empiezan a correr los seis meses y vamos a suponer que se toman los seis meses. Porque créanme, recoger 136 mil firmas de respaldo no es una tarea sencilla. Implica tener estructura, implica tener movilización, implica hacer recorridos nacionales. O sea, no es que sales a la esquina, te paras ahí con tu, con una tablita para que la gente te hiere el formulario y te lo firme. O sea, así no funciona esto. Y si no, pregunten a los partidos políticos y pregunten a otras iniciativas de intención de llevar adelante consultas populares. Entonces, vamos a suponer que se toman los plazos. Y yo decía, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Vamos a suponer que van a los seis meses y en marzo se entregan las firmas. Y vamos a creer que en marzo mismo entregan el proyecto de reforma parcial de la Constitución a la Asamblea Nacional. Decía que la Constitución no establece un plazo para que la Asamblea presente el informe para primer debate. Acabo de revisar la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En el artículo 73, dice, reforma constitucional, el procedimiento de reforma o enmienda constitucional se sujetará a los requisitos y trámites determinados en la Constitución de la República. O sea, tampoco hay un plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa específico para una reforma parcial de la Constitución. Más abajo y entre la inquietud del contartulio para el tratamiento de las reformas constitucionales, el CAL, el Consejo de Administración Legislativa, creará e integrará una comisión especializada ocasional. O sea, tiene que haber necesariamente, porque eso manda a la Ley Orgánica, una comisión ocasional. Ninguna de las comisiones permanentes vigentes hoy puede, según este artículo, tramitar ese proyecto de reforma. Pero vamos a suponer que la Asamblea decide, bueno, no está en el artículo 73, tampoco me dice cuánto tiempo me debo tomar la Constitución, pero aplico lo que dice la misma ley respecto del trámite de leyes ordinarias. ¿Qué dice el trámite de leyes ordinarias? Que para la elaboración del informe para primer debate, una vez que una comisión aboca conocimiento del proyecto de reforma parcial de la Constitución, tendrá un plazo de 45 días, con una prórroga máxima de 20 días para poder presentar el informe para primer debate. Esa misma Ley Orgánica de la Función Legislativa incluye dentro de estos 45 o 65 días, 15 días para la socialización de la iniciativa ante diversos sectores de la sociedad. Vamos a suponer que se toman los dos meses, los 65 días, dos meses y pico, para presentar el informe. Yo hablaba de marzo, abril, mayo. Pongamos que en junio se desarrolle el primer debate. Y de ahí tienes, entre el primero y el segundo debate, 90 días, julio, agosto, septiembre, para presentar el informe para segundo debate. Asumamos que ese informe se presenta y que la Asamblea en octubre del próximo año, estamos haciendo un ejercicio de aproximación con base en los plazos constitucionales y legales. Vamos a imaginarnos que para octubre del 2020 está listo ese proyecto de reforma parcial de la Constitución. A diferencia del trámite de los proyectos de ley, no se habla de la capacidad de colegislación del Ejecutivo. Es decir, aquí no hay capacidad de veto por parte del Presidente de la República, sino que la Asamblea aprueba ese proyecto de reforma constitucional, reforma parcial a la Constitución. Con esta aproximación, supongamos que puede ser en octubre del próximo año, si se toman todos los plazos fatales que estamos señalando, y de allí tienen que transcurrir 45 días, una vez que sea aprobado, 45 días más menos, para la convocatoria o para el desarrollo de un referéndum. 45 días es un mes y medio. Estaríamos hablando de mediados de noviembre, fines de noviembre, que podría ser desarrollado ese referéndum. Y aquí me salto una inquietud. No lo descarte. Puede ocurrir, si finalmente se dan todos estos pasos que estoy señalando, podría ocurrir que nuestros políticos traten de llevar adelante todo este proceso para que el posible referéndum ratificatorio de la reforma parcial a la Constitución se trate con el proceso electoral. El proceso electoral va a ser en febrero. Va a ser en febrero. Y para no tener dos procesos, digo yo, ¿no? Sí, sí, tienes razón. Podría pasar. Podría pasar. Pero digo, haciendo este ejercicio rapidísimo, si hacemos más o menos un cálculo de cuánto tiempo se podrían demorar, a mí me parece que octubre del próximo año, es decir, estamos hablando de aquí a 14 meses, estaría ya aprobado por parte de la Asamblea ese proyecto de reforma parcial de la Constitución. Podría pasar. Como también podría pasar que se empate con el proceso electoral, seguramente nuestros políticos, que son además unos pilas para estas cosas, jueguen con los tiempos y traten de empatarlo uno con lo otro. Son vivísimos. Y claro, nos convoquen a las elecciones presidenciales y de la Asamblea en febrero del próximo, del 2021, y allí mismo nos den una papeleta para avalar lo actuado por la Asamblea. Pero tú dijiste. ¿Y qué pasa si el pueblo ecuatoriano no ratifique ese proyecto de reforma parcial? Por eso para mí es clave que le bloqueen a Correa. Porque si Correa llega con candidatos propios y con organización política 2021, ten la certeza de que ese grueso de la votación del correísmo te va a decir no. De la misma manera que te dijeron no en la consulta del 4 de febrero del 2018, pero ahora con la diferencia de que vas a sumar a mucha gente que está desencantada con lo que está ocurriendo actualmente, entonces tú vas a tener unas reformas que son propuestas primero por gente que está vinculada con el Trujizato como el señor Dávila. Gente que está vinculada y de alguna manera con el Trujizato y con el gobierno. O sea, porque para mí el Consejo de Participación de Trujillo yo lo empato con el gobierno de Moreno. O sea, eran lo mismo. Buscaban lo mismo. Sí, que me hablen de la independencia de funciones que Trujillo actuó de forma autónoma, independiente y tal. Bueno, ya. Pero perseguían la misma agenda. Tenían la misma agenda. Entonces, estás hablando de un proceso de reforma a la Constitución y de un proceso plebiscitario impulsado por un gobierno que tiene menos del 15% de aprobación y unas reformas que van a ser tramitadas por una asamblea que creo yo que si ahora tiene 14% de aprobación ciudadana en pocos meses más cuando empiecen a tramitar las reformas estarán por el 10%. Entonces, esas reformas elaboradas por gente que no goza de aceptación popular van a ser votadas por la gente. Y súmale el desencanto de la crisis económica, del desempleo, de la falta de oportunidades, de toda esta crisis que nos están conduciendo y que ellos son corresponsables porque son tan culpables como los otros, como los que se fueron, los que están ahora porque no han le han dado soluciones a los problemas. Entonces, yo no sé si es que en realidad van a tener un resultado que esperan en las elecciones de 2021. Habrá que ver qué candidatos son los que llegan. Puede ser que sea una pelea entre iguales y si terminan bloqueando el correísmo, la pelea puede ser entre iguales. Sí, 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 claro. Entonces, ahí no vas a tener opción. Ahora, lo otro también me pongo a reflexionar. Ayer el presidente del Consejo de Participación Ciudadana del Control Social Cristian Cruz presentó, tuvo una rueda de prensa, habló de consensos a la interna de este organismo luego de la reestructuración fruto de la censura de institución de cuatro de los siete consejeros. Como este de conocimiento, de conocimiento público esta semana se reorganizó ese consejo con un aire distinto, ciertamente, con un aire distinto. Pero ayer Cristian Cruz tras presentar un poco las líneas generales de lo que va a ser su trabajo, ha dicho que va a buscar un diálogo con Pablo Dávila. Me imagino yo que es lo que nosotros alertábamos ayer, cómo cambian las cosas. Hoy, ya desde el propio consejo, se habla de la necesidad de dialogar para evitar la desaparición de ese organismo. Pero a ver, yo ahí leo el discurso ayer de Cruz contra Tulio, no sé si tú tienes la misma percepción. También como un distractor, como un distractor. Cruz es hombre cercano al gobierno, creo que eso también mucha gente ya lo sabe. Por eso esa mayoría de seis a uno que ya no hace que la agenda siga generando ese cargamontón en contra del consejo, ya bajaron, se calmaron las aguas, con la mayoría del seis a uno ya se calmaron las aguas. Se calmaron. Exactamente, entonces, yo creo que forma parte también de los distractores de ese discurso de Cruz más conciliador. Me parece perfecto también porque Si se necesitaba. Si bien Tuárez tenía otra agenda, creo que ser tan histriónico y haber dado tanta papaya cuando fue y les dio la bendición a los asambleístas, le costó el puesto, o sea, así de sencillo. Creo que la actitud de Cruz es por lo menos más sobria ahora llamando al diálogo y tal, pero sigue siendo para mí un distractor porque sabemos que el hombre está en la corriente de los que están gobernando, entonces, habrá que ver eso. Otra, el tema de, a propósito de la bicameralidad y citando lo que tú acabas de decir hace unos segundos del tema de que qué pilas, ¿no?, que son nuestros políticos para algunas cosas, son vivísimos, hay muchos que ya no pueden reelegirse como asambleístas. Claro. Pero sí van a poder ser candidatos para senadores. Por supuesto. Entonces, abren esa posibilidad. O sea, pero así de vivos son y piensan que somos tontos. Entonces, a esos mismos espero que ustedes y la mayoría de gente les diga que no. Oye, rápidamente, antes del corte, gracias al doctor Luis Fernando Molina, que ha estado siguiendo de cerca este tema y además lo escucha siempre. Muy interesante lo que me escribe. Si al referendo un ratificatorio se da con elección de 2021, ¿desde cuándo aplicarán la reforma? Buena pregunta. O sea, en el 2021 vamos a aprobar la reforma elegir asambleístas que duren dos meses y con el resultado volver a elegir legisladores con la nueva conformación. Es imposible porque no existe seguridad jurídica y porque las reglas de las elecciones deben estar antes del proceso electoral. Aquí va a haber un problema y yo estoy de acuerdo con estas inquietudes del doctor Molina. Aquí va a haber un problema porque si yo hago este cálculo que he señalado, este cálculo, y digo, más o menos hasta octubre del próximo año estaría probablemente aprobado ese proyecto de reforma. Y vamos a suponer que convocan al referéndum y el referéndum se desarrolla a mediados de noviembre. Y vamos a suponer que el referéndum resulta favorable al proyecto de reforma parcial aprobada por la por el pueblo ecuatoriano, aprobada por la Constitución y refrendado por el pueblo ecuatoriano. ¿A partir de cuándo será posible convocar elecciones para integrar ese Senado o esa Cámara de Representantes? Hoy mismo la Constitución, por ejemplo, señala que no se puede reformar la legislación electoral dentro del año anterior a un proceso electoral. si se aprueba esa reforma parcial que implique la bicameralidad habrá que hacer nuevas elecciones, habrá que reformar el Código de Democracia, habrá que reformar la Ley Orgánica de la Función Legislativa, no solamente la Constitución. ¿Cuándo serán las elecciones para integrar ese Senado? O sea, hay una serie de inquietudes que surge en este momento con el aporte de algunos oyentes y obviamente con nuestras presunciones también que generamos en esta mesa de trabajo sobre esto. al final del día yo creo que va a depender mucho de las prioridades de nuestros políticos. Primero vamos a ver si se toman los seis meses. Es imposible que en uno o dos meses puedan recoger firmas. Es imposible. No se puede hacer eso. Ni los más grandes aparatajes de recolección de firmas lo han logrado en seis meses. No, no es posible. En dos meses. No es posible. En uno o dos meses eso no es posible. Pero bueno, alguien decía en el pasado que la política ecuatoriana o el político ecuatoriano tiene la capacidad hasta de tostar granizo. Podría pasar. Yo creo que no. Creo que no. Me muestro escéptico sobre eso. Y ahí te saltan estas dudas. ¿Cuándo podrían ser las elecciones para integrar ese Senado? También un aporte que ayer generó la exsecretaria de la Asamblea Nacional a quien espero invitarla la próxima semana acá al espacio. Creo que la postura de Livia Rivas Ordóñez es muy interesante. Ella decía ayer en Twitter desde 1979 la función legislativa ha sido unicameral. O sea, una sola cámara. Fue bicameral entre 1843 y 1967. En las constituciones de 1830, 1851 y 1945 fue unicameral. Tenemos que empezar a generar debate sobre este tema. ¿Para qué la bicameralidad? ¿De qué sirve la bicameralidad? Sirve para que los que ya no pueden reelegirse como asambleístas se lancen para senadores. Pero con tertulio ahí le puso le puso le puso ají al debate, ¿ah? Le puso ají al debate. Pero es que es obvio, o sea, es increíble lo que es nuestra clase política y alguien nos decía hace un momento, ¿no? A propósito de esto, de tratar de modificar la estructura de la Asamblea para poder volver a candidatizarse. ¿Cómo? Y esto también pasó durante el correísmo, ya, para que no digan que nosotros somos... No, pues sí dijiste hace minutos, hiciste una crítica. Sí, pero es que como siempre se quedan solo con una cosa. Ah, no, no, sí, 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 sí. ¿Cómo tratan siempre de ajustar las leyes, las reformas legales, constitucionales, a la coyuntura y para beneficiarse? O sea, es así siempre, es como lo que pasa con el tema de los métodos de asignación de escaños y cosas por el estilo. ¿Ves en qué momento está atravesando tu organización política? Modificas el método para beneficiarte a la hora del reparto de los escaños, ¿no? ¿Ves en qué momento está atravesando tu grupo político-económico y vamos a reformar la Constitución para beneficiarnos? Esto es una vergüenza, finalmente, esta gente no piensa en el país, es así de sencillo, piensan en su metro cuadrado, en sus logias, mientras tanto la gente está fregada, ¿no? Mientras tanto la gente sigue desesperada porque aquí no hay trabajo, porque aquí no hay oportunidad, porque aquí, como ya lo decía en una nota diario El Comercio hace un par de días atrás, nuevamente hay una ola migratoria que está tratando de salir del Ecuador buscando mejores días en otros destinos, pero de eso no se habla, pero de eso no se habla. Estamos hablando simplemente de bloquear la correa, de descorreizar el país, de obstaculizar la intervención de un grupo político que además tiene todo el derecho de participar porque este es un país democrático, pero acá seguimos destigmatizando a la gente, etiquetando a la gente y así el país no sale adelante. Mientras seguimos hablando de la descorreización, acá no hay oportunidades de trabajo, no hay inversión, no pasa nada con el Ecuador. De acuerdo, esos son los temas de fondo al final del día. Voy a la pausa, gracias por la interacción de los oyentes, por los comentarios que siempre nos nutren y nos alimentan. No se despeguen de nuestra sintonía, voy a la pausa y al...